Y vimos que hay un niño ahí trepado Está como bajando Frutas del árbol, miren como se trepa Si, lo han de haber mandado a bajarlas Pero es que de verdad, chequen lo alto que es el árbol O sea, guau Amigos, amigos ¿Cómo se encuentran? Hoy vamos a tener una aventura por un estilo de vida Un tanto rústico Un tanto sencillo De la región de Zanzibar En Tanzania, África Verán, en esta travesía hemos recorrido Varios sitios Que nos han brindado diversos contrastes Nos han mostrado diversos estilos de vida Y vaya que me ha logrado Sorprender muchísimo Pues hoy estoy muy seguro Que no será la excepción Pues nos encontramos en la parte Del campo La parte rural De la isla de Zanzibar Ya habíamos platicado en el canal Que la zona de Zanzibar En Tanzania Tiene una inmensa mayoría De musulmanes Siendo Más del 95% De las personas Seguidoras del Islam Pues esto No es una excepción En las partes De campo Realmente Este porcentaje Este demográfico Se extiende hasta toda la población Y es muy impresionante pensar Que en esta isla La mayor parte de la población Vive en zonas rurales El número aproximado Como se divide la población Es que viven cerca de medio millón de personas En la ciudad como tal En la infraestructura Que ya hemos estado viendo Y el millón restante de personas Viven en el campo Viven en las zonas más sencillas Con menos estructura Tal como en la que estamos ahora Podemos ver que en efecto Las calles no están pavimentadas Hay muchísima más vegetación Las casas de las personas Se notan mucho más sencillas Entonces sumando Este estilo de vida Al hecho de que son personas Del este de África Con creencias del Islam Wow Seguramente esto va a estar muy interesante Estoy muy ansioso de aprender Sobre el estilo de vida De estas zonas Por ejemplo aquí les va un dato Bastante perturbador Para comenzar Y recordando que esto es algo Que ya no pasa tanto Pero que si Sigue sucediendo Y es que en muchísimas regiones De Tanzania Las personas aún viven Según las creencias De sus tribus Sus tribus ancestrales Aquí por supuesto No es la excepción Aquí se siguen viviendo Según normas Bastante antiguas Bastante viejas Pues resulta que A los niños y niñas Cuando cumplen 15 años Como símbolo de su madurez Se les practica A ambos La circuncisión A ver La circuncisión de hombre Creo que todos la conocemos Incluso muchos médicos Dicen que es Bueno para la salud Para la higiene Se practica En muchísimas Muchísimas partes Del mundo Pero la circuncisión De la mujer Consiste En cortarle El clítoris A la persona El clítoris A la mujer Lo cual Wow Es algo Muy fuerte Es algo que A ver No quiero opinar Porque no es mi cultura No son mis creencias Pero sinceramente Hay que admitir Que no está Del todo bien Por supuesto Ya no son muchas Las familias Que practican Estas normas Que practican Estas costumbres Pero en las zonas Rurales Del país Del territorio Se continúan Practicando Mucho más Que en las zonas De la ciudad Entonces piénsenlo Si la gran Parte de la población Vive en las zonas rurales Siendo un millón De personas Aproximadamente En zonas rurales Habría que hacer Una cuenta Un cálculo mental De cuantas personas Continúan practicando La circuncisión Femenina A las niñas Cuando cumplen 15 años Entonces Lo amerita En efecto En efecto Lo hace Muchas mujeres En esta región De África Debido a sus creencias Su educación Su estilo de vida Están destinadas A no tener clítoris Después de los 15 años Vaya dato Bastante Bastante Perturbador Bueno Dando eso como Introducción Vamos ahora sí A adentrarnos A esta comunidad Vamos a aprender Un poco Sobre su estilo De vida Su alimentación Sus costumbres Esto sin lugar a dudas Estará muy Muy altamente Interesante Vamos A darlo Nos acercamos a este carnal Y este bro Por lo que nos Dice nuestro traductor Se dedica Junto con su familia A plantar Especies Entonces Por ejemplo Este es un árbol De canela De canela Y que Lo cosechan Lo cortan Lo hacen Apto para el consumidor Y lo venden En mercaditos Locales O mercados Bien de la ciudad Y sí Todo esto son Sus plantillos De canela Y demás especies A ver miren Esto está Bien interesante Nos está enseñando Nuestro carnal Acá Esta es la fruta Labial Le llaman Ok Anato es el nombre Como tal Que esto lo usan Para pintarse Entonces miren Se abre así Y esto Simplemente Pues tiene color Entonces esto lo usan Como para pintarse De hecho En la India Yo he visto mucho Que se hacen acá El puntito Entonces al parecer Se hace con esto Y de igual manera Me dicen que muchas tribus Aquí Vaya anteriormente Y hoy en día También como costumbre Antes como de batalla Y todo esto Se pintaban Ay huele bien rico También es cotidiano Ver de repente A mujeres Que tienen El cabello pintado De rojo Yo si me preguntaba Cómo le hacían O sea No me imaginaba Que tuvieran ahí Su sobrecito De revlon Para pintarse el pelo Y resulta que en efecto Lo hacen con esto Agarran muchísimo Obviamente Hacen su mezcla Y con esto Es que se pintan El pelo de rojo ¿Qué tal? Este no se come Como tal Pero tampoco es tóxico Porque de hecho También se pintan Los labios con esto El sabor es raro Pero el olor Está chido ¿Qué tal? Me veo chido Me veo bello Hermoso Y ahora que se ve mejor Nuestro carnal Acá ¿Qué tal? Miren Este vendría siendo El reemplazo La versión Del lápiz labial De Las personas De las De la zona rural De Sancibar Estamos pasando por acá Y vimos que hay Un niño ahí trepado Está como bajando Frutas del árbol Miren como se trepa Guau Que habilidades de trepador Nos dicen que ese árbol Es de una fruta Que se llama Rabadín Si lo han de haber Mandado a bajarlas Pero es que de verdad Chequen lo alto Que es el árbol O sea Guau Debería de estar como a Yo creo que 20 o 25 metros El bro Guau Que habilidades de trepador Ese niño Impresionante Nuestro guía aquí Le pidió A los niños Que están bajando La fruta Que nos regalen una Jambo Para poder probarla A ver Veamos Oh Que rara fruta Rabadín Se llama esta fruta Yo nunca la había visto Vamos a probarla Miren es como un Una naranja Mangosa No un mango Con flor de naranja Vamos a ver Tiene hueso en medio No se ni como comermela Si es como un mango Un mango muy ácido Como que un mango Se mezcló con Una naranja Oh lo borgo Que rara fruta Miren Conocían esta fruta La O sea Crece en sus países Yo no tenía idea Y esta bien rara No se si me ha encantado Pero Digamos que si me quedara Atrofada en una isla Preferiría esto a nada Está comestible A ver Mi carnal acá Me está explicando Que esto que me dio A ver No me sabe explicar Que es Y ahorita nuestro traductor Se fue Pero me dice Que es picante O sea Que es muy picante A ver Vamos a ver A ver si no me está trolleando El brother Creo que es súper troll Este wey Guau Pica un chingo Así un chingo Y ni lo mordí bien Uff ¿Te gusta esto? No 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 Pues claro que no A quien le gustaría Oye que fuerte Miren este carnal Es bien troll O sea Ya me maquilló Esta cosa de verdad No se va a borrar En todo el día Ya me enchiló Es todo un auténtico troll Nuestro carnal A ver Nuestro guía Como que quiere Que saquemos buen material Le gusta que estamos grabando Y nos va a enseñar El carnal Cómo va Por un coco Hasta Hasta arriba Ok Entonces miren Se puso En los pies Una protección Ay Va a trepar así Wow Está súper arriba El brother Ya lo perdí Miren Aquí empezaba Aquí empieza la palmera Y miren Hasta donde está el carnal Olo Borgo No Si le creo que él Si le creo que él Desde los nueve años Se subía por las otras frutitas Wow Memes Este brother Vive la vida al límite Y sin protección Ni nada No intenten en casa Nada de lo que están viendo aquí Por favor No intenten trepar El árbol de cocos De la esquina de su casa Así sin protección Se los aconsejo a su amigo Luisillo el pillo Y ahí viene de regreso Nuestro bro Con los cocos Miren Tiene en una mano Los cocos Y con la otra Se va agarrando Ya ha regresado A salvo Ey Wow No y lo hizo todo rapidísimo En menos de que Cinco minutos De verdad Como en cuatro minutos Subió Bajó Nos trajo los cocos frescos Wow Super Impressive Impressive Ok Va a proceder a rebanarnos Nuestro coco Que acaba de bajar De la mata de cocos Creo que nunca en mi vida Había comido un coco Tan fresco Y había visto el riesgo Que implica hacerlo Wow Uff Se ve delicioso Que bonito estilo de vida Aquí por ejemplo Aquí por ejemplo Nuestra amiga Está recogiendo Las hojas Del camote Y al parecer Toda esta región Vive como del Del cultivo Y después lo venden En mercaditos Y demás Está bien interesante Me están diciendo Que al no ser Esta una comunidad Ganadera No tienen mucho acceso Al fertilizante Animal Si saben que El excremento del animal Se usa muchas veces Como fertilizante Pues ellos Lo que hacen Como alternativa Es que las hojas Muertas De los árboles Las hojas que se van cayendo No las recogen Ok O sea Las dejan que se junten Aquí De hecho podemos ver acá Que ya hay muchísimas Muchísimas hojas Juntas Y cuando hay una cantidad Considerable Ahora si Las reúnen Dejan que se descompongan Y esto Se usa como Fertilizante De hecho es como Un fertilizante Vegetal Miren yo no tenía idea De esto Yo no tenía idea Que se podía hacer Fertilizante Con hojas muertas Es una buena alternativa Para esta comunidad Que es Que vive del cultivo Pero no es ganadera Entonces no tiene acceso A ese tipo De fertilizante animal Y órenle Miren esta otra cosa Que crecen Aquí Que cultivan Nueces de la India Nos están dando A probar nuestro carnal Yo no sabía Que crecían así Miren crecen En arbolitos Y esta es La nuez de la India Como tal Que a ver Es interesante Que al parecer Les encantan A las hormigas Miren eso Para poner sus nidos Para poner sus huevecillos Miren cuántas Cuántas hormigas rojas Es impresionante Yo no sabía eso Que les gustan Las nueces de la India Para Para hacer sus nidos Y que loco Nos la venden carísimo En todo el mundo Aquí me dicen Que es bastante costeable Bastante barata Porque crece muchísimo O sea que Incluso muchas veces Ni siquiera tienes que pensar En cultivarla Sino que simplemente Que crees Crecieron nueces de la India Que interesante Y yo no sabía eso Yo no sabía que Esas nueces carísimas Que nos venden En el occidente Se infestan De hormigas rojas Son sus nidos Que locura Ahora vamos a probar Nuestra nuez de la India Fresca Está bien rico Y de hecho Me dicen que De igual manera Al estas comunidades No ser ganaderas Juegan mucho Con las nueces Para cocinar Como que de esta manera Le da como Esa carnosidad A la comida Le da esa proteína Y que comen en su mayoría Nada más como pollo Y nueces Que no es mucho De ganado El estilo de vida De estas comunidades Justo acabamos de pasar Ahora por una mezquita Y es bien interesante Como se identifica Una mezquita Desde estos territorios Que es como Una zona más rural Normalmente Y esto ya lo habíamos Platicado antes Uno identifica Una mezquita Porque tienen Una torre Muy alta Es llamativa La lógica detrás de esto En muchas regiones Es que tu Buscas a Dios Entonces ves hacia arriba Buscando a Dios Vas a ver una torre Alta Llamativa Y vas a decir Amén Ahí puedo rezar Ahí es un hogar De Dios Ahí es una mezquita Pues aquí Al ser zonas humildes Al ser zonas rurales Por supuesto No es de esa manera Así que como uno Puede identificar Las mezquitas Es fijándose Si tienen bocinas En el techo Porque Con ellas Se emite el canto Que se escucha A diferentes horas Del día Para llamar a rezar Que es como Y es la única manera Como se puede Identificar A una mezquita En estas En estas zonas Y bueno También cabe la pena Mencionar esto La gran Inmensa mayoría De las mezquitas En estas zonas En esta región Son únicamente Para hombres Son muy 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 poquitas Las que cuentan Con esta división Para que recen Hombres Separados De las mujeres Como debe de ser En las prácticas Del islam Entonces las mujeres Deben rezar Desde sus hogares O desde la privacidad Del sitio Del que se encuentren Al momento En que llegue La hora De los diferentes rezos ¿Qué tal? Interesante ¿no? Nunca me había tocado Ver la cultura Del islam Las prácticas De la cultura Del islam En una zona rural En una zona Mucho más humilde Y vaya que si hay Muchísimo cambio Muchísimo contraste Y bueno amigos Así es como Concluimos Con esta travesía Así es como Llegamos Al final De este video Fascinante Habernos podido Adentrar Haber podido Observar Analizar Aunque sea Por la superficie Esta cara De la cultura Del islam En un país Como Tanzania Un país en donde Una parte importante De su población Sigue rigiéndose Por costumbres De tribus ancestrales Las cuales Cada día Se adaptan más A las religiones Si pudiéramos Llamarles Modernas Pero que se siguen Aplicando Con ideas Muy Muy Tradicionales Cuéntenme ¿Qué opinan ustedes De todo esto? De estas maneras De vida? Pueden ponerlo En los comentarios De aquí abajo Muchas gracias Por haberme acompañado En este video Espero que les haya gustado Que hayan aprendido Algo nuevo Como siempre Nos vemos mañana Ya lo saben Con un video nuevo Adiós Pinpollo Que una vez más Se ha fascinado Por lo diverso Inmenso Que es el mundo De creencias En nuestro planeta ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!